Yo comenzaba mi carrera periodística, nunca lo voy a olvidar, comencé el 21 de julio de 1985 a hacer periodismo. Era un joven y responsable estudiante de ciencias de la comunicación en la Universidad Católica y en mi curso, en el vestibular inclusive de la universidad, porque había un vestibular, los que iban a estudiar números iban a un vestibular y los que íbamos a estudiar letras íbamos a otro vestibular. Estaba uno de mis compañeros, Juan Carlos Marañón Alvaracín, el hijo de don Mario Marañón Zárate. Y en mi curso estaba también Martín Rocha, ya un experimentado, aunque muy joven, locutor. Martín me llevó a trabajar con él a la voz del deporte, con don Juan Antonio Morales, y Juan Carlos Marañón me llevó al suplemento Deportes y Espectáculos del desaparecido Vespertino Última Hora, que lo dirigía un pro hombre del periodismo general boliviano, don Mario Marañón Zárate, su padre. Y don Mario Marañón me encomendó, porque aquella vez estaba investigando qué es lo que había pasado con la piscina olímpica de Alto Brajes. Me puse a revisar documentos y qué sonido. Y recuerdo que en mi dormitorio, al lado de mi cama, cuando era soltero, estaba el teléfono, el teléfono fijo. No, no había celulares en aquel tiempo. Y habrían sido las tres o cuatro de la mañana, cuando suena el teléfono, yo contesto Vespertino. Última hora era Vespertino, por eso no teníamos la necesidad de amanecernos en la redacción. Y sonó el teléfono y una voz ronca me dijo, Django, todavía estás bonito, cuídate, déjalo de la piscina. Yo le comenté a don Mario, presentamos el informe, lo publicamos y dejamos ahí el tema. ¿Habrá sido agosto, septiembre de 1985? Sí, más o menos. Fue mi bautizo de fuego en el periodismo. Años después, ya trabajando, haciendo esa investigación, con el entonces secretario general del Deporte y la Juventud, don Emilio López Arteaga, ingresamos y con el inolvidable Celso Rodríguez Lafuente, que era el jefe de Relaciones Públicas de la Secretaría, director de Relaciones Públicas de la Secretaría, ingresamos a los depósitos de aquella piscina. Se creía que por algún milagro se podía encontrar, por lo menos alguno de los vidrios de la piscina. Se encontró nada. Recuerdo que en medio de toda la basura, en medio de toda la basura que había en esos depósitos, como una burla. Alguien había colocado una banderita de Panamá, si mal no recuerdo, encima de toda esa basura. Una bandera roja, blanca y azul. Sí, era la de Panamá. Eso es lo que puse. No quedó absolutamente nada más. La dictadura de García Mesa destinó esos vidrios para las casas de algunos de los jerarcas de entonces. ¿Qué sentiste ese día? Fue una amenaza seria en medio de un clima político raro. ¿No te preguntaste qué estoy haciendo en periodismo? Me asusté, desde luego que sí. Sí, pero yo recuerdo que al día siguiente lo conversé con una querida compañera de la universidad. Y ella me dijo, no te vayas a asustar. No seas cobarde, porque si en esta te dejas, olvídate, no vas a ser periodista. ¿Cuánta razón tenía aquella amiga? Estudiante de psicología, no de comunicación. Fue algo que me puso nuevamente en la tierra, porque la verdad es que estaba asustado. Esos hechos fortalecen el carácter de las personas, bueno, en este caso del periodista, ¿no? Después de eso, Gustavo, enfrentar cualquier cosa no me causaba miedo, la verdad, y tuve que enfrentar a entrevistados muy complicados, no solamente en el área deportiva. Tú sabes que después de dejar la gerencia del Club 10 Strongest, volver inmediatamente a hacer periodismo deportivo no hubiera sido ético. Entonces me reinserté en el periodismo, en el área general, y llegué a ocupar, en el periódico La Prensa, donde compartimos algún tiempo, trabajo, al área de seguridad. Y allí tuve que enfrentarme con delincuentes muy, muy complicados. Y pude hablar con ellos mirándoles a los ojos sin problemas. Creo que aquello sí, sí fue un... aquel incidente de 1985, sí forjó mi carácter.